...con la portería y hemos escogido a... Estamos en Madrid, nos vamos al aeropuerto y ¿a dónde vamos? When she was just a girl... Igual lo resuelto un tanto extraño, pero creo firme... ...porque siempre grito... ¡Hola! ¿Qué tal, amado público? Bienvenidos un día más a Telecharlas. Bienvenidos a otro de esos concursos que nos inventamos aquí en esta nuestra televisión donde hoy vamos a poner a prueba el nivel futbolístico de nuestros concursantes con un torneo sin igual o un concurso jamás visto en la historia de la televisión aquí, en Telecharlas de Fútbol. ¿Quién sabrá más de fútbol en nuestros concursantes? ¡Vamos a conocerles! ¡Fuerte aplauso para ellos! Hola, me llamo Juan Arroyta y soy el Valladolid, del Valladolid. Voy a ganar de Alcalvo. Y si gano, con el dinero compraré el club, el Rapperdolid. Y lo llevaré a lo más alto. Hola, me llamo Andrés Cabrera... No sé decir ni mi nombre, soy así de malo. Me llamo Andrés Cabrera, vengo de Alcalá de Henares. Y nada, si gano este premio... Mare un viaje, puede que a Turquía o a otro destino apetecible. A ver si lo gano. Hola, yo no soy el presentador de antes. Vengo de Castellón y si gano el premio me abriré un canal de YouTube sobre fútbol. ¡Ánimo, Guillermo! Bueno, pues presentados a nuestros queridos concursantes de hoy, vamos a explicar la dinámica del concurso. Es muy sencillo, consiste en hacer preguntas de fútbol absolutamente aleatorias. Las primeras que se les vengan a la cabeza a nuestros queridos participantes en un formato de rey de la pista. El que gane, pues se quedará, y el que pierda, a tomar por culo. Esto, Pixel, a verlo, ponme un pillerito o algo para que los espectadores de Telecharlas no puedan escucharlo. A tomar por culo. En fin, vamos a dar la bienvenida ya a dos de nuestros primeros concursantes, Juan y Andrés. ¡Fuerte aplauso para ellos! No hay mucha emoción aquí para vosotros. Así que, bueno, os dejo a vosotros preguntando y yo ya, si eso, vengo luego, ¿vale? Yo voy a empezar preguntando. El que a vosotros os salga de donde vosotros queráis. Si quieres, empieza tú, caballero. Vale, ¿nos puedes desbloquear tu teléfono? Vamos a empezar a ver. Por supuesto que sí. Primera pregunta, Andrés Cabral. ¿Qué jugador era conocido como el Romario Valdaya? ¡Me cago en mi vida! No, incorrecto. ¡Eh, Juan Sánchez! ¡Correcto! ¡Vamos! Vete a tu casa. ¡A tu casa! ¿Cómo se llamaba la Copa Confederaciones antes, en sus dos primeras ediciones? Copa del Rey del Sultano. ¡No, sí, de Arabia Saudí! ¿Cómo era? ¡Combalíame, no! ¡Combalíame, no! ¡Abdül... ¡Ah, bien! ¿Copa del Rey qué? Copa del Rey... ¡Abdelraman III! ¡Abdül V! ¡16! ¡Ah, ah, de Arabia Saudí! ¡Combalíame, no! ¡Fallo! ¡Siguiente! ¡Entre, siguiente! ¡Tres! ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? La Copa Abdül Raman. ¿Copa del Rey? Copa del Rey Abdül Raman. ¡Espera, que no he puesto tiempo! ¡Mierda, esto es demasiadas cosas! ¡Ah! ¡Pero un momento! Ahora mismo, Rafa, te estoy mirando. ¿Lo puede mirar? ¡No es Rafa! ¡Eh, eh! ¿Copa del Rey qué? La Copa del Rey Abdül Raman. ¡Mira, una pista! Se juega la primera de 100 en el 92. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, lo sé! ¡Vaya, piste! ¡Mierda! ¿No? Tiene un nombre de rey. ¿No lo vais a acertar? Soy campeón de este juego. ¡Míralo en internet, por favor! ¡Fuera, venga! ¡Cambio de pregunta! ¡Cambio de pregunta! ¡Hala, se acabó! ¡Cambio de pregunta! ¡Venga! Ya llevas dos aquí. ¿Quién fue el subcampeón de la primera Copa de Ferias de la Historia? Subcampeón, no campeón. El Leeds. No. El Ipswich Town. No. El Zaragoza. No. El Barcelona. No. El Real Madrid. No. El Deportivo de la Coluna. No, no, eso no. El, yo qué sé, el Leeds United. No. Ya lo he dicho antes. La Argentina. No. El Toledo. No. Eeeeh... El Bruno de Arbe. No. El Sevilla. No. El Betis. No. Eeeeh... No, el Español. No, el Helsingborgs. No. Adiós. Venga, chao. ¿Quién es el subcampeón? Eeeeh... ¿Primera Copa de la Ferias de la Historia? Londres. Londres, 11. Correcto. Vamos. Venga, entras tú por mí. Ahora pregunto yo. Vamos, pregunto yo. Pregunta Juan. Pregunta Juan. ¿Cómo se llamaba el hermano de Benjamín Zarandona? Iván Zarandona. Me cago en la leche. ¿Jugó contra el Castillo en el Playoffs este año? Digo, yo no soy del Castillo. ¿Qué problema tuvo Marcos Sena antes de llegar al Villarreal en su carrera? ¿Qué problema tuvo? ¿Qué pasó con Marcos Sena? Joder, me has pillado muchísimo. ¿Qué pasó con Marcos Sena? ¿Qué pasó con Marcos Sena? ¿Qué nació en Brasil? ¡No! ¡Eso no es un problema! ¡Eso es un gran problema! Tío, no lo... 15, 16... Es muy fácil. Por aquí lo sabe. Nuestro público lo sabe. Lo sabré. Yo lo sabré. Pero me quedé bloqueado. ¡Ah, está todo! ¿Qué problema tuvo Marcos Sena, Juan Arroyta? Tuvo un problema en la cabeza. ¿Sí? ¿Qué le pasaba en la cabeza? Cuéntanos. Tenía un trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Y qué le hacía ese trastorno? Eh... Decir cosas que más le quería decir. ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¿Qué le hacía ese trastorno? 14, 15... ¡Cápido! No lo sé, tío. ¡No lo sé! ¡Se cambia a punto en la pregunta! ¡Gabrán luego sancionado por dopaje! ¡Oh, no lo sabía! ¿De qué equipo llegó procedente Roberto Carlos al Real Madrid? Roberto Carlos del Inter de Milán. ¡Baltá, luego! A tu puta casa. Eh... ¡Espera! ¡No sé manejar esta mierda! Vale. Baltazar marcó... ¿Cuántos goles en la temporada que fue Tichichi con el Atlético de Madrid? Baltazar, 14. ¡Más! 15. ¡Más! ¡16! Bueno, no tengo que decir más. ¡17! ¡Ja, ja, ja! ¡18! ¡No! ¡13! ¡Fueron los 80! El segundo máximo gobernador fue Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez marcó 27 goles. ¡31! ¡30! ¿29? ¡34! ¡35! ¡Correcto, 35! ¡Ah, no, no, no! ¡Lólimos segundos! ¡Incine, 19.95! ¡Uh! ¡Espera, no me acuerdo! Ah, vale. ¿Qué selección se enfrentaron en el tercero y cuarto puesto del Mundial 94 y qué resultó tu primera vez? Suecia y... ¡Vaya, Dios! Suecia y... ¡Yo veras, eh! ¿Tú lo sabes? ¡Ponete! Suecia-Burbania-Potrecedora para Suecia ¡Me cago el de eso! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Eh, pregunto yo! ¡Eh, pregunto yo! ¡No, no, no! ¿Cómo se llama el estadio de... ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé, espera! Eh, está... ¡Va a repilar! ¡No, va a repilar este barrio! ¡Joder! ¡Uuuh! ¡Esto me pasa por no ver tu canal, coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi talán, tío! ¡No soy nadie! ¡El representador! ¡Ah, mierda! ¡Se me ha mirado! ¡No me acuerdo! ¡Bueno, no está! ¡Para mí se la sabe tampoco! Siguiente pregunta, otra diferencia Siguiente pregunta... ¡Eh, eh, eh! A ver... ¿Qué es el... ¿Qué cuatro selecciones participaron en el torneo final de Brasil 50? ¿Qué parece? Uruguay... ¡Venga, venga! ¿Sí? Argentina y España ¡Correcto! ¡No! ¡Fue Suecia! ¡No, eh! ¡Fue Suecia! ¡Fue Suecia! ¡Fue la de aquí! ¡Esto es una mierda, pero qué rica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, nosotros dos! ¡Nosotros dos! ¿Quién ganó, eh, la séptima Champions de la historia? ¿Quién fue Europa? ¿La séptima Copa de Europa de la historia? ¿No me fijas correcto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién ganó la séptima Champions del Real Madrid? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Hijatovich! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta aquí el concurso! ¡Un segundito! ¡Vaya concursito, eh! ¡Vaya! ¡Vaya casting más malo! Ninguno de los tres hacía un cerebro futbolístico Pero bueno, en todo caso, que pasen dos de ellos, los que más han acertado Andrés y Juan Arroita Un fuerte aplauso para ellos, tampoco muy excesivo, eh Ya está, ya está Bueno, eh, aquí tenemos el trofeo de la Champions Anseado por todos Era el título que os estabais jugando Pero como habéis sido bastante malos, os lleváis esta plantita Bueno, ¿qué vais a hacer con ella? Pero no hay cuantía económica Sí, sí, claro, pues tú lo puedes vender y lo que te den en el mercado Yo la voy a ganar, o la voy a vender por Walapop Sí, sí, perfecto Cualquier cosa de esas ¿Qué os ha parecido el concurso? ¿Os repetiríais? Eh, no, ni de broma, no Bueno, la próxima vez voy a ir a saber y ganar Y tío, porque esto es una mierda, no me das nada Pues entonces, como se lo lleva Juan, tú te llevas un fuerte aplauso del público Y el maravilloso juego de charlas de fútbol ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Bueno, eh, tú eres, sí, tú eres mucho más amable Enhorabuena por haber ganado la pregunta Nunca se te olvidará qué es lo que le pasó a Marco Sena Y nada más, nos vemos pronto en más vídeos aquí Entre las charlas, en el canal de Rafael Screech Aquí abajo os lo dejamos en la cajita de descripción Con Juan, con Andrés, con Guille, que no está Pero espero que os haya gustado este vídeo diferente Que ya que sabéis lo que digo, no sé si quieras apostar Apostillar algo más, sí Te dejo a ti solo ¿En qué equipo estuvo otro Sena en la Liga Espanola? ¡Ayrton Sena! ¡Sí, señor! Año 97 o así, más o menos Como dice el público ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! Que entre Paco ¡Que entre Paco! ¡Que entre Paco! ¡Claro que sí! ¡Paco! ¡Valladolid! ¡Valladolid! ¡Valladolid, efectivamente! ¡Ja, ja, ja! ¡No, joder! ¡Pues que nos lo dejen en comentarios! ¡Esto es! ¡Nosotros nos vamos! ¡Se queda Juan aquí! ¡Hasta luego, gracias! ¡Gracias!